Buenos días, muchas gracias por acudir. Comentar que hace ya más de 40 años, en 1978, la Organización Mundial de la Salud auspició una conferencia en la que participaron más de 130 países y en la que se concluía en Alba Ata, que nosotros conocemos con la conferencia de Alba Ata con Salud para Todos en el año 2000, y se concluía que era la atención primaria de salud como la estrategia fundamental que todos los países tenían que poner en marcha para garantizar unos niveles de salud óptimos para la población. Y eso es así porque en la atención primaria se soluciona más del 90% de los problemas de salud que nuestra población nos consulta. Y un estudio reciente de British Journal General Practice del año 2021 demuestra que aquella población que tiene un médico en seguimiento más de 15 años tiene una reducción de ingresos hospitalarios del 30%, una reducción de consultas en urgencias del 28% y lo que es más importante aún, un descenso de mortalidad del 25%. Además, datos recientes de la Comunidad de Madrid demuestran que la sanidad es el principal problema para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. ha sido origen en un 55% de los casos como el primer y el segundo problema de salud. El primer y segundo problema en orden de prioridad. También recientemente, en el año 2022, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado en una encuesta de valoración de los servicios públicos a sus ciudadanos y ha dejado a la Comunidad de Madrid a la cola de las 17 comunidades autónomas que constituyen el Estado español. Y esto es así porque a pesar de que la Comunidad de Madrid presume de ser el potencial económico de España, solo dedica un 10,74% del gasto sanitario total a la atención primaria. Muy lejos de la media nacional, que está cercano al 15%, muy lejos, por supuesto, de otras comunidades autónomas que han incrementado este gasto sanitario, cosa que Madrid no lo ha hecho en el año 2023 frente al 2022, y muy lejos también del 25% que recomienda la Organización Mundial de la Salud para garantizar un sistema sanitario de calidad y una salud adecuada para la población. Esta situación se ha tornado, obviamente, insufrible, injusta, invivible para los profesionales médicos de familia y pediatras de la atención primaria. También en una encuesta reciente del Colegio de Médicos, del PAIME, que es un programa de ayuda al médico enfermo, se ve como los porcentajes de burnout entre la profesión médica es del 37% frente a un 6% hace escasamente unos años. Incluso la tasa de suicidio se ha duplicado con respecto a la población. Esto os hace una idea o les hace una idea de la situación de sobrecarga asistencial y personal por la que estamos pasando los profesionales médicos y pediatras de atención primaria. Añadir que... Perdón, no quería dejar... Sí, ¿en qué se traduce esto? Pues se traduce un abandono de las plazas de atención primaria por parte de las nuevas promociones de médicos de familia y de residentes y que haya un 20% de la población de la comunidad de Madrid sin médico de familia o pediatras asignadas. Se calcula que está en torno a un millón de los cuales 200.000 como comentará mi compañero Guillermo es solo en pediatría. Y por mi parte yo creo que esto es tanto para dejarle a Guillermo que es el pediatra y podrá dar las informaciones al respecto.